Casi no hay duda, mucho deberían fallar las previsiones y la cabalgata de nuestra ciudad se libra del agua mañana. El día 5 lloverá en Sevilla, lo hará en nuestra ciudad y en toda Andalucía. Y es que se espera el paso de un frente frío que atravesará todas las regiones del país. Así se confirma desde la Agencia Estatal de Meteorología. Un frente frío va a cruzar la región desde las provincias occidentales a las orientales y a su paso va a ir dejando precipitaciones. Es la situación que tenemos prevista. Además desde hace unos días, con lo cual la previsión es bastante consistente. Se ha ido manteniendo a lo largo de estos días y parece que es lo que vamos a tener en el día de mañana. Parece que la mala suerte se ha cebado con la cabalgata de este año, así que no duden en coger sus paraguas si no quieren acabar empapados, si es que salen a ver el cortejo a la calle. La mayor cantidad de agua se espera para horas en las que la cabalgata estará en la calle, concretamente para la tarde-noche del 5 de enero. No obstante, esto es relativo ya que la borrasca se podría adelantar o atrasar unas horas según las condiciones atmosféricas. Fundamentalmente tarde-noche nos puede afectar, pero también puede a lo mejor adelantarse un poco y puede haber incluso algunas precipitaciones por la mañana. Pero en fin, fundamentalmente se espera que el paso del frente más importante, la parte más activa del mismo, pues sea por la tarde o por la noche. Pero si creían que ya lo sabían todo, no, y es que no solo podría caer agua en Sevilla, también podría granizar. El frente se piensa que va a ser activo porque es un frente que tiene la discontinuidad entre dos masas de aire con características muy diferentes, entonces le da actividad. De hecho, algunas precipitaciones en algunos puntos se pueden registrar incluso con algún tipo de granizada. Para el Día de Reyes, el 6 de enero, cuando saldrán carrozas por los barrios de la ciudad y también por algunos pueblos donde han sido retrasadas las cabalgatas, las probabilidades de agua descienden mucho, más aún cuando pasen las primeras horas de la mañana.